¿Por qué Ludwig Prynne, un caballero cruzado convertido en hereje después de los indescriptibles descubrimientos que hizo, podría ser un personaje tan relevante dentro de los mitos de Cthulhu como para considerarlo un rival del mismísimo Abdul Alasherred, el creador del infame Necronomicon? Y todavía más importante, ¿era Prynne en realidad un escritor chiflado? ¿Era un hechicero? ¿Era un viajero del tiempo? ¿O era un farsante? Pues hoy es el día, mis queridos hermanos, en el que vamos a recorrer la vida de este enigmático autor, cuyas vivencias fueron el germen de su más detestable creación, el de Vermis Misteris. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... Ludwig Prynne, el cruzado arrepentido y su grimorio, el de Vermis Misteris. Para nuestra suerte, el creador de este misterioso personaje y de su abominable grimorio, fue el reputado novelista y miembro acérrimo del círculo de Lovecraft, Robert Bloch. Y digo para nuestra suerte, porque fue precisamente su celo profesional el que lo obligó a deshacerse en detalle sobre Ludwig Prynne, que ya hubiéramos querido el resto de lectores que Lovecraft hubiera hecho lo mismo con Abdul Alas Red. Y a pesar de ello, la vida de Ludwig Prynne se haya envuelta en un halo de incertidumbre que continúa hasta el mismo día de hoy. Incertidumbres confeccionadas a drede por el autor, evidentemente. Y es que su misma fecha de nacimiento ya queda en tela de juicio, puesto que los registros más creíbles sostienen que Ludwig Prynne nació en Flandes, Bélgica, a mediados del siglo XIII. Y que de hecho participó como un noble que se hizo cruzado en la novena cruzada, entre el 1271 y 1272. Donde, lamentablemente para nuestro protagonista, las huestes cristianas sufrieron una dura derrota a manos de los mamelucos egipcios. Sin embargo, el resultado final de la herética conversión de nuestro caballero cruzado, ese grimorio en el que vamos a profundizar en breve, data su origen en el año 1484, dos siglos después del nacimiento del autor. Y no solo eso, sino que en el susodicho libro prohibido, Ludwig Prynne confesó que gracias a los conocimientos adquiridos a lo largo de toda su existencia, había conseguido burlar a la muerte, que él era de hecho el único superviviente de aquella novena cruzada. Y lo más interesante de todo, es que en los registros de participación de aquella batalla, hay una entrada en la que se recoge un apellido denominado Prynne. Lo cual eliminaría la posible duda de que la fecha de nacimiento estuviera errada. Y que como podéis comprobar, resulta una muestra más de esa incertidumbre a la que nos tiene tan acostumbrados este subgénero del terror que tanto amamos. El horror cósmico. Pues bien, fue durante la mencionada cruzada contra los mamelucos que Prynne terminó vencido, siendo capturado en consecuencia por los árabes y encarcelado más tarde en una fortaleza inhóspita de la que para su suerte y la nuestra finalmente lograría escapar. Dando así comienzo a la etapa más importante de su existencia, aquella que provocaría un giro radical en su vida. Las versiones varían, pero la mayoría concuerda en que Prynne fue iniciado en las artes ocultas por hechiceros sirios que lo acogieron después de su año de cautiverio. La magia negra de oriente mezclada con la cabalística y la alquimia europea, y la sensación de haber sido abandonado por ese dios por el que había luchado y al que se había encomendado, terminaron por convertirse en el caldo de cultivo perfecto para las obsesiones que más tarde surgirían en este arrepentido cruzado. Y es que se sabe que sus tutores resultaban miembros de algunos cultos prohibidos, los cuales le revelaron secretos de enorme poder a cambio de su lealtad a ciertas deidades de nombres impronunciables. Y un indeterminado número de años más tarde, que alimenta todavía más la idea de su insólita longevidad, Ludwig Prynne emprendió un extenso viaje que lo llevaría por los confines de Oriente Medio y también más al sur, recorriendo el norte de África en busca de aquellas revelaciones que sus maestros le habían confesado. Recurrió así los desiertos de Arabia, las arenas movedizas del Sáhara y las ruinas del Antiguo Egipto. Y en todos aquellos inhóspitos lugares habría buscado Ludwig Prynne el conocimiento prohibido en antiguas bibliotecas enterradas por el inexorable peso de los siglos, y en templos abandonados a su ruina en mitad del desierto. O entre aquellas tribus nómadas anunciadas por sus tutores que guardaban las claves de misterios ancestrales enormemente seductores para su insaciable apetito de herética sabiduría. Incluso se sabe que Prynne obtuvo algún conocimiento no especificado del mismísimo Nayar Lazotep en el curso de su viaje por las tierras sarracenas. Las tierras sarracenas. Quedaos con este punto porque será clave para una cuestión que os voy a revelar en breve y que os satisfará enormemente a los jugadores de rol y a todos aquellos que, igual que yo, disfrutáis del sano vicio de la escritura. Inevitablemente, esta insaciable búsqueda de conocimiento prohibido lo terminó exponiendo a multitud de cultos depravados y a entidades de pesadillesca naturaleza. Como por ejemplo en su descenso a las catacumbas de Alejandría donde descifraría una serie de jeroglíficos que hablarían de los horrores cósmicos adorados por ciertos faraones delirantes. Como Nefren K, el faraón oscuro o la reina Nitocris. O en los rituales blasfemos que presenció en ciertas tumbas profanadas de Yemen. O en las ciudades ocultas de Argelia donde moraban seres no muertos y adoradores de antiguos dioses olvidados. Fue así que después de varias décadas de viaje y el estudio continuado de un sinfín de materia de peligrosísimo contenido, Ludwig Prinz se estableció en un remoto mausoleo romano en ruinas donde se propuso poner en práctica muchos de los conocimientos que había adquirido durante todo ese tiempo. Lamentablemente fue localizado, juzgado, encerrado y sentenciado a muerte por la Santa Inquisición. Y en su celda, atormentado por las visiones de sus viajes y consumido por su obsesión con lo prohibido, Prin volcó sus experiencias y conocimientos en un descomunal grimorio de más de 700 páginas, al que puso por nombre De Vermis Misteris, que en castellano vendría a decir así como Los Misterios del Gusano. Y alcanzaríamos el año 1569 cuando el volumen sería por primera vez conocido por público no instruido en las artes arcanas y declarado en consecuencia un mal universal por el propio papa San Pío V, el cual ordenó su destrucción inmediata. Pero ya sabemos todos los aficionados al horror cósmico que no hay ejercicio más infructuoso que tratar de erradicar todas las copias de un libro prohibido. Porque os recuerdo que fuera cual fuese la fecha de nacimiento de Ludwig Bryn y la de creación de De Vermis Misteris, fueron muchísimos los años que transcurrieron desde que terminó de escribirse hasta su descubrimiento. Casi un siglo, por lo que cuántas obras podrían haber estado circulando mientras tanto por el mundo, más o menos fieles, cuyas traducciones fueron apareciendo a la luz paulatinamente hasta el mismo siglo XIX. Encontraríamos una prueba de esto mismo en una de las copias apócrifas del De Vermis Misteris, una conocida como la del clérigo sin nombre, en la que se recurre a algunos de los sortilegios más espantosos de todos los mitos de Cthulhu, los cuales se hayan incluidos en el capítulo de, atención, los rituales sarracenos. Jugadores de rol y escritores, escuchadme. Si queréis incluir en vuestra partida o en vuestro escrito una conexión con los rituales más detestables de todos los mitos de Cthulhu, haced mención a los rituales sarracenos. Y si os he dicho al principio que Ludwig Bryn bien podría ser un rival en importancia con el mismísimo Abdul Alasherred dentro del universo de los mitos de Cthulhu, es porque el propio Lovecraft dio su bendición a esta creación de Robert Bloch dentro de su propia historia, incluyendo la mención del De Vermis Misteris junto a su Necronomicon en relatos como por ejemplo En la noche de los tiempos, en la historia de El diario de Alonso Typer o en El extraordinario Morador de las tinieblas, que ya sabéis que es la segunda obra de la fantástica trilogía de Robert Blake. Además, el nombre que había usado Robert Bloch originalmente para este grimorio era simplemente Los misterios del gusano. Pero Lovecraft, en su ominosa y barroca sabiduría, le aconsejó que aportaría un mayor grado de solemnidad y erudición si usaba ese mismo título, pero traducido al latín. Fue así como se conoció el De Vermis Misteris. En realidad algo parecido a lo que ya había hecho previamente el propio Robert Bloch con otro de su grimorio, el Cultes des Goules, al cual le puso un nombre en francés para darle un toque más exótico. Porque qué duda hay de que los libros prohibidos son uno de los elementos más atractivos del horror cósmico, por tratarse de una fuente inagotable de misterios. Los que ya habéis leído alguna de mis obras sabéis que yo también he practicado este fructífero ejercicio, pues divida a la Biblia Negra de Timoté de Perpiñán, obra central sobre la que orbita todo el ciclo del dios de la carne, también cree los cuatro tomos de la Horn relacionados con los espantosamente bellos reinos de Higaiga, o mi grimorio más reciente, el Radix Primitiva, escrito por un amanuense español del siglo de oro y en el que se narran los misterios de una nueva e irracional deidad ultradimensional. Pero centrándonos de nuevo en el De Vermis Misteris original, la obra estaría escrita en una suerte de latín especialmente arcaico y críptico, salpicado de símbolos esotéricos y algunas lenguas muertas que suponen todo un desafío para los más prestigiosos traductores. En términos generales, el De Vermis Misteris se divide en cinco volúmenes que hacen un total en su interior de 17 capítulos, y uno adicional que no he incluido en esos 17 y que en breve vais a descubrir por qué. El primer volumen sería el Liber Initiationis, o Libro de la Iniciación, donde se describen varios rituales de invocación y pactos demoníacos, así como métodos para acceder a planos dimensionales ocultos a nuestra vista por el bien de nuestra razón. Se dice también que este tomo contiene instrucciones para abrir la mente a la influencia de algunos seres poderosos de otros mundos a costa de nuestra propia cordura. El segundo volumen sería el Liber Aegyptiorum, o Libro de los Egipcios, donde se decodifican algunos textos arcanos del Antiguo Egipto revelando panteones olvidados y entidades prehumanas que aguardarían bajo las arenas del desierto, esperando el momento oportuno para despertar y reclamar el mundo. Es gracias a este tomo que conocemos que el faraón negro, Nefren Ká, y sus seguidores fueron sepultados en una bóveda secreta debajo del Cairo, después de una última orgía sacrificial a Nayar Lazotep, a cambio del conocimiento profético de las edades futuras de Egipto, la cual no terminó como en un principio se esperaba. El tercer volumen sería el Liber Arabum, o Libro de los Árabes, donde se recopilan conocimientos de magia negra de origen arábico, con invocaciones a djinns y a criatura grotesca de la mitología oriental. También se narran en este tomo rituales para crear bestias híbridas que podrían servir como guardianes o como armas vivientes. El cuarto tomo sería el Liber Symbolorum, o Libro de los Símbolos, donde se presenta un sistema de símbolos mágicos para la canalización de energía y la apertura de portales dimensionales. También se enumeran fórmulas que, dispuestos sus símbolos en intrincadas configuraciones, permiten invocar entidades específicas o desatar poderes enormemente destructivos. Y por último, el Liber Prohibitorum, o Libro de los Prohibidos, el volumen más indescifrable de todos, el apartado en el que se especula que contiene los secretos más oscuros y peligrosos del de Vermis Mysteris, incluyendo la verdadera naturaleza del gusano y cómo contactar con él. Y como ocurre con casi todos los grimorios de los mitos de Cazulu que han pasado por diversas traducciones, no resulta extraño comprobar que algunas de las versiones podrían diferir en mayor o menor grado del manuscrito original. Por ejemplo, la copia actual que posee la Universidad de Miskatónic, y aquí vamos con ese capítulo extra del que antes os hablé, posee un apartado extraordinario titulado El capítulo de Prince sobre adivinación. Y se conoce que este último elemento no estaba incluido en el texto original porque en él se habla de una antigua piedra viviente de origen egipcio conocido como la Estrella de Sehmet. Una historia que se nos presenta fragmentada y en la que se afirma que en una ocasión perteneció a un personaje tan célebre como Grigori Rasputin, que nació a finales del siglo XIX. Y teniendo en cuenta que según la fuente consultada Ludwig Prince moriría entre los siglos XIV y XV, y si no consideramos la opción de que este autor resultara un viajero del tiempo, la posibilidad de que esta última parte sea un apéndice añadido a posteriori se vuelve más que aceptable. Y sabido todo esto, si incluso el gran Stephen King se ha hecho eco de este texto mencionando al de ver mis misterios en famosas novelas suyas como El misterio de Salem Sloth o la más reciente Revival, no os creáis por ello que este Grimorio es el más mencionado de todos los mitos de Cthulhu, porque ni siquiera lo es el Necronomicon. El libro maldito más mencionado de toda la cosmogonía logcraftiana es este que tenemos aquí y al que le dedicamos todo un capítulo del mitonauta. El libro de Avon. El libro que todo aquel que lo haya leído se ha arrepentido más tarde de haberlo hecho.